Lo que nosotros tenemos que promover es el ahorro en dólares, obviamente, es el ahorro en dólares. Yo también puedo zarasear a traguisteca. Yo también puedo zarasear a traguisteca. Bueno, crees mal. Crees mal, Edgardo, ¿qué crees que te diga? Voy a ser sincera, me duro que tener que sentarme en una rica y explicar por qué robamos, muchachos, robamos, robamos. Y después tratar de contagiar a ti, de contagiar, de vacunar a todos. Disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri. Todos los políticos tenemos en el armario algún cadáver. Estoy muy contento porque es una obra que empezó... Es una obra que empezó Cristina. Pero lo de Alberto es una morgue.